Seres mitológicos Abura Sumasi Abura Sumasi es una criatura del folclore de Amakusa la prefectura de Kumamoto, por lo cual Abura significa aceite en japonés, mientras que Sumasi significa presionar, apretar o exprimir en Amakusa. Características Este espíritu sorprende a las personas en el paso de las montañas, donde se piensa que es el fantasma de un humano que robaba aceite, lo cual para algunos esto no puede tener sentido, le debo informar que en los días anteriores a la electricidad, el aceite era una comodidad muy valiosa, necesaria para calentar y alumbrar una casa, en la actualidad este ser es descrito como un ser que posee un abrigo de paja que le cubre el cuerpo y tiene la cabeza en forma de una piedra o papa.